Ya estamos de regreso con 24 cuadros por segundo y Cinemark, Cinemark que es la mejor en cine, usted quiere ir al cine vaya a Cinemark, vea la película que desee y por supuesto con la mejor pantalla, el mejor sonido, la mejor iluminación y muy pero muy cómodo. Bueno si usted quiere ir al Cinemark invitado por nosotros, no se haga problema, suscribas a nuestro canal de YouTube y entre toda la gente que se suscribe a partir de hoy adelante, sorteremos en la última semana de noviembre invitaciones, hoy sorteamos también a la gente que ya se suscribió, nos quiere ver todas las semanas, todas las semanas, todos los días, entonces baje a su Android la aplicación Town y nos podrá ver todos los días a las 20 horas. Manuel sigamos adelante con, estábamos hablando de comedia, diría así como más liviana, más como que estamos tomando tecito y hablando de comedia. Mencionaste a Marilyn Monroe, pero yo creo que ahí hay que tenerse un rato con las comedias. ¿Te parece que se eligió un próximo capítulo? Sí, yo creo que. No mencionar las películas y los caídos las prefieren rubias, cierto, etcétera, tenemos que hablar de ella, pero así como más, solamente las comedias de la Marilyn Monroe. Sí, sí, pero yo quería tocar a un gran personaje, a un gran director y actor también, ya, que es Woody Allen. Woody Allen tiene mucha comedia, ya, tiene películas que son, que son comedias, pero son muy buenas, llega un poco más allá, se podría decir que de la comedia misma, ya, Annie Hall, por ejemplo, y y otras más, aparte ha tenido participaciones en, hasta en animación, si mal no recuerdo, me parece que participó hasta en hormigas, Woody Allen, entre todas sus cosas que tiene, o sea, yo, yo una de las cosas que más me, que yo siempre recuerdo, en este momento no me acuerdo con la película, pero es una cosa tan simple, ya que yo me destornillé de la risa, que era Woody Allen, estaba y se veía una joyería, y él estaba disfrazado de ladrón, ya, con este típico gorrito, y llega y hace el corte en el cristal, como para hacer el hoyo en la, en la joyería, en el cristal de la vitrina, saca el cristal y se va con el cristal, y lo que se roba es el cristal, yo no lo podía creer, yo creo que ha sido de las veces que me he reído más, viendo una película, por, es una tontera, simplemente, pero me pilla tan desprevenido con eso, que yo creo que esa era una de las grandes cualidades de, de, de muchos comediantes, y especialmente de, de Woody Allen, que tenía esas cosas que a uno lo dejaban así como desprevenido un poco, con ese gag, que uno no se iba a imaginar. Sí, mira, con Woody Allen, hace un tipo de comedia inteligente, de partida, primero hay que ver que es una comedia inteligente, segundo, una comedia que te deja un mensaje extra, y, eh, hay cosas que de repente no entiende, mira, con esa comedia, que tú decías, me recuerdo de Ladrones de Mediopelo, de esa, esa es la película que tú dices, Ladrones de Mediopelo, que venía saliendo de la cárcel, y el gran objetivo de esa, de ese, de ese personaje que tú has mencionado, de ese robo, es asaltar y robar el banco que estaba en cierto lugar. Esto lo voy a contar un poquito más extenso, a lo mejor la gente no la conoce. Entonces no hayan cómo entrar al banco, porque era muy seguro, pero a alguien se le ocurre, del grupo, arrendar el local que estaba vacío, al lado del banco. Al lado. Ya, después del vidrio y todo lo demás. Y, ¿cómo lo arrendaban? Teniendo algo de fachada, para que no se notara que ellos arrendaban para robar el banco. Pero la mujer de Woody Allen en la película, se le ocurre hacer galletitas. Hagamos galletitas y vendemos galletitas, para que ustedes puedan trabajar tranquilos e ingresar al banco. Lo que no sabía el grupo, y Woody Allen menos, esto es un spoiler, es que le iba a ir tan, pero tan bien con las galletas, que iban a hacer reportajes en la televisión, iba a llegar todo el mundo, todo a Nueva York quería comprar galletitas, y ellos lo que querían era robar el banco. Es una película que se llama Ladrones de Mediopelo, y es una película que, como decía Manuel, le dio mucha risa, pero esa película uno no para de reír. Con toda situación que hay ahí, uno no para de reír. O sea, una muy buena película, entretenida película. Poderosa Florida. Además que Poderosa Florida incluye Woody Allen el tema del teatro griego. Cuando hacen las transiciones, no se le ocurre nada mejor que hacer ir a un foro, y en el foro hacer con teatro griego, con mujeres caracterizadas, con sus máscaras respectivas, y la transición a la escena siguiente. O sea, ahí ya tenemos el genio de Woody Allen, la maldición del escorpión de Jade, osa tanta. O sea, si hay mucho... Sí, Manuel, ¿dónde ven? O sea, yo creo que es un director que hay que darle una oportunidad, ¿ya? Yo creo que muchas de las generaciones actuales lo desconoce bastante. Ya me ha tocado hablar con varios jóvenes, y cuando hablamos sobre comedia y piden recomendaciones, yo digo, Woody Allen, ¿y quién es? Sí, pero hubo un desconocimiento total. Yo los invitaría específicamente a conocerlo y reconocer sus películas. Oye, todos dicen te quiero, con Goldie Hawn. Ah, pero es genial. Y hay una escena que ya es como uno se echa atrás de la utaca, cuando están en el hotel, y van a asomarse para entrar, y estaba el conserje bailando con Undulín en la cabeza. O sea, bueno, hay una película muy entretenida, y hay marido y mujeres, hay... Bueno, hay de todo en el ámbito de Woody Allen como para ver, o sea, si hablamos de comedia, Woody Allen tendría que estar definitivamente ahí. No hemos mencionado, pero es un gran comediante, Peter Sellers, no podemos dejarlo fuera, y también tendría que ser tal cual, lo hemos dicho con Marilyn Monroe, o sea, hay que dejarlo para un programa especial, porque... Es que Peter Sellers es un programa especial. O sea, tiene el tema desde La Pantera Rosa, que uno como lo empezó a conocer, digamos, en mis años, hasta La Fiesta Inolvidable, Doctor Strangelove... No, tiene... Y puedo seguir, o sea, tiene una cantidad de películas. La Fiesta Inolvidable, hay una chica en mi sopa, hay una chica en mi sopa, que es muy buena. Voy a volver a charme con Cudi Allen, porque me acordé de dos películas que no son tan reideras, pero son imperdibles. Días de Radio y La Rosa Púrpura en el Cairo. Bueno, La Rosa Púrpura en el Cairo, no sé, tiene partes cómicas, pero es una película muy bonita. Muy bonita, pero no sé si es comedia, porque a mí por lo menos en el final no lo hay tan de comedia. Es comedia, o sea, imagínate la historia. Con la pura historia ya estamos... Sí. No, tiene cosas geniales, e imitadas en otras películas. La Última Noche de Boris Gruchenko, ahí sí. Ah, sí. No, sí, tenemos, yo creo que casi se nos va a ir el programa hablando de... ¿Te parece que dijimos hasta aquí lo de las comedias y lo retomamos así como hacíamos con las cuentas? Sí, yo creo que vamos a tener que hacer otro... Luego tres programas sigamos hablando de... Sí, porque nos queda, nos queda mucho. Vamos a hacer un breve alto porque lo que viene les va a interesar a muchos también. Gracias. 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 Gracias.